El sentido común me dice que una persona no puede ver sin los ojos. Pero en Tulsa, Oklahoma, hay un hombre que asegura que la fe lo ha hecho ver. Todo empezó con un trágico accidente en la niñez. Ronald Coyle nos pide que creamos que puede ver con un ojo que ya no posee. Estamos en un servicio ordinario de la semana en la iglesia de la buena vida del reverendo Arthur Ward en Forest City, Arkansas. Esta noche el reverendo Ward tiene un invitado especial. ¡Hermanos, no aman a Jesús! Quiero que le demos una gran bienvenida estilo Arkansas a Ronald Coyle. Hace casi 30 años, eran 30 el próximo agosto, un milagro muy poco común ocurrió en mi vida, cuando solo era un niño de 7 años. La tragedia me golpeó muy pronto en mi vida. Supe lo que era en el dolor, el sufrimiento, cuando era un niño. Pero también supe lo que era la bendición del señor, cuando era un niño. Un día jugando en la calle, tomé un pedazo de alambre de púas y comencé a darle vueltas, como hacen los niños, y me golpeé con él en el ojo derecho. Me asusté y tiré del alambre, y al hacerlo, el fluido me escurrió por la mano así y nada más. Y no hubo nada que yo pudiera hacer, y nunca volví a ver con mi ojo derecho. Ronald Coyle ha sido cuidadosamente examinado por una oftalmóloga de Dallas, la doctora Elizabeth Bond. Cuando era niño, sufrió una herida traumática en el ojo, y el doctor tuvo que sacarle el ojo. Eso es lo que llamamos en medicina extirpar. Verán, el ojo tiene seis músculos unidos a él. Luego el nervio óptico sale directamente de atrás del ojo. En el momento de la cirugía, uno tiene que cortar individualmente cada uno de estos músculos, y poner una sutura alrededor de ese músculo. Cuando los seis músculos han sido cortados de la órbita, entonces uno llega por atrás del ojo con unas tijeras y corta el nervio óptico, y así el ojo puede extirparse del cuerpo de la persona. Pasé dieciséis días viviendo un verdadero infierno en este hospital. Durante ese periodo de dieciséis días, la ciencia médica quitó lo que quedaba de mi ojo derecho, y me puso uno de plástico. Y me dijeron que nunca volvería a ver. Usamos un pequeño implante como este, hecho de plástico, y cosemos los músculos justo sobre este implante. Luego, cuando ya ha cicatrizado, se hace un pequeño implante como este para tratar de igualar exactamente el otro ojo. Esta es la parte que Ronald Coyle puede sacar y leer, ya sea con esto puesto o sin él. Y cuando mira a la izquierda, el implante de abajo se mueve a la izquierda. Y cuando mira a la derecha, el implante de abajo se mueve a la derecha para que el implante que se parece al ojo también se mueva con los movimientos normales del ojo como lo hace su ojo normal. Mi mamá me dijo, vea que rueguen por tu garganta ya que tienes anginas, y yo fui con la dama evangelista. Ella dijo, hijo, ¿qué te ocurre? Yo le dije, quiero que ruegues por mi garganta. Rezó por mi garganta y comencé a caminar a su alrededor, pero antes me dijo, espera un minuto, hijo. Algo anda mal con tu ojo derecho. Parece que está cruzado. Ella dijo, ¿qué es lo que le pasa? Y yo le dije, estoy ciego de un ojo. Y ella dijo, hijo, levanta tus manos y cierra el ojo, y cree en Dios y vamos a rezar, y tú verás. Hice lo que me dijo que hiciera, puso sus manos sobre mí y lloró. En nombre de Jesucristo de Nazaret, demonio de un ojo, yo le ordeno a este ojo ciego que vea, y Dios escuchó esa oración de fe, y dio la vista donde no había ojo por medio del poder milagroso de Dios. Vi dentro de su órbita, habiendo quitado la prótesis plástica, y no tiene ni ojo, ni tejido ocular, ni restos de tejido ocular, nada. Solo hay un implante plástico en su ojo. Y quiero que seis o siete personas presentes me den material para leer. Denme algo así como tarjetas del Seguro Social, licencias de manejo, himnarios, pampletos, folletos, algo que se pueda leer. Párense de su asiento y tráiganmelo aquí. Esto será una bendición para ustedes. Solo tómenlo y tráiganlo aquí. Pueden formarse detrás de este caballero. Así que, como ven, es completa y totalmente imposible que alguien pueda ver a través de dos pedazos de plástico cuando el globo del ojo ha sido extirpado quirúrgicamente de este, como en el caso de Ronald Coyne. Ustedes que están aquí, y Dios que está en el cielo, sabe que nunca he visto su material, que nunca he planeado nada con ustedes, ni les he hablado. Y ustedes no trabajan ni viajan conmigo, ¿no es así? Amén. ¿Alguna vez he hablado con usted? No, señor. ¿Alguna vez he hablado con usted? No. Este es un pañuelo limpio de hombre doblado 16 veces. Sosténgalo frente a la luz y vea si puede ver a través de él. No. ¿Puede ver a través de eso? No. Quiero que ustedes observen y vean que no hay nada aquí que se parezca al globo de un ojo. ¿Pueden ver esto? Yo me empeñé en ir allá y asegurarme completamente de que su ojo bueno estaba vendado. Él emplea todo un rollo de tela adhesiva para sujetar un pañuelo sobre su ojo bueno. Pero yo quise estar segura, porque ustedes saben, uno puede ver a un lado de las vendas si no están bien pegadas. Así que examiné cuidadosamente la venda que tenía sobre su ojo bueno y humanamente no había alguna forma de que pudiera ver por un lado. De hecho, me invitó a que le pusiera más tela si yo quería hacerlo. Y sí, le puse varios pedazos de tela para asegurarme de que no estaba viendo con su ojo bueno. Y luego él demostró que podía leer cualquier cosa que le mostraran. Es decir, licencias, licencias de conducir, tarjetas del Seguro Social, o cualquier cosa que puedan darle con una larga hilera de números. Él puede leer cualquier cosa que le den con un ojo que ni siquiera está ahí. Licencia de conductor de Arkansas, número 0560-5687. Medford, William. Medford. 154. Calle Sur o algo así. West Helena, Arkansas, ¿está correcto? Así es. Tarjeta de crédito de Lowell's, Maxi J. Cook, número 8591081. 0085963. ¡Aleluya! Unan sus manos y alaben al señor. ¿Es un truco? Bueno, si lo es, nosotros no pudimos descubrirlo. ¿O cómo lo hizo? Podría ser PES o alguna forma de habilidad psíquica. Sabemos que Ronald Coel no es un ministro ordenado. Pero no podemos estar seguros de que sucedió realmente un milagro. Sí sabemos que no tenía conocimiento previo de las tarjetas que leyó con el ojo tapado. El público nos escribió para decirnos que está completamente asombrado con lo que ha visto. Y también hubo los incrédulos. ¿Verdad, John? Así es, Frank. Glenn Falkenstein es un mentalista. Y a él no lo impresionó. Glenn, antes de que comiences esta demostración, dime, ¿puedes ver con ambos ojos? Sí, visión 20-20 en ambos ojos. Y vas a hacer algo que es muy similar a lo que Ronald Coen hizo, ¿verdad? Creo que sí, al menos lo intentaré. Muy bien. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Deja vendarme. Yo uso dos monedas de 50 centavos, ocho piezas de cinta adhesiva y una máscara de acero. Tú examina las monedas y, Kathy Lee, ¿quieres pasarme una poca de cinta que ya está cortada? Excelente. Hay ocho piezas de 5 centímetros de cinta adhesiva. ¿Y tú, John, encontraste algún hoyo en las monedas? Son dos monedas de 50 que no valen lo que valían hace 10 años. Bueno, sí. Si el público quiere intentar esta prueba, solo ponga su dedo muy ligeramente sobre el ojo cerrado y verá que es difícil, si no imposible, abrir el ojo. Las monedas de 50 estarán encajadas en las órbitas de los ojos. Muy bien. Y el otro medio dólar, por favor, John. Quiero que se queden muy cerca de mí. Un pedazo más de cinta, por favor. Gracias, Kathy Lee. Me gustaría que tú... Voy a poner este medio dólar y lo voy a encajar con fuerza en la órbita del otro ojo. Ah, sí. Les pido que se queden cerca porque ustedes representan al público, así que asegúrense de que hago lo que digo. Un pedazo más de cinta, por favor. Gracias. Pondremos este pedazo de cinta sobre los otros dos. Un pedazo de cinta para el lado derecho. Gracias. Está pegajoso. Y otro pedazo de tela para el ojo izquierdo. Se me pegó un poco. No importa. Muy bien. Bien, pongo este sobre el lado izquierdo. Ahora dejen que apoye sobre las cintas para cerrar cualquier visión posible. Muy bien. Ahora un pedazo de cinta para el lado derecho. Gracias. Y... Sí, solo trato de ayudar, perdona. Y otro pedazo para el izquierdo. Bien. Debe haber un pedazo largo y delgado de cinta. Ven el último pedacito de cinta. ¿Me quieres dar ese último pedazo, por favor? Esta pieza de cinta siempre la pongo sobre la nariz. Esto es para ti, John, porque tú crees que veo a través de ella. Ahora déjenme colocar esto aquí. Y ahora, si quieren, opriman la cinta. Asegúrense de que no hay agujeros por los que pudiera haber. Solo oprímanlos, por favor. ¿Están bien? Sí. Ya están. Sí, muy bien. Bien. Ahora viene la máscara. ¿Puedes darme la máscara de acero, por favor? Perfecto. Así que tenemos dos medios dólares, ocho pedazos de cinta adhesiva de cinco centímetros. Y ahora, esta máscara de acero. Muy bien. Hemos pedido a varias personas en nuestro estudio que traigan algo para que Glenn lo lea. ¿Quiere subir? ¿Él no ha visto lo que usted trae? No, nunca lo ha visto. ¿Conoce al señor? No, no lo conozco. ¿Es una licencia de conducir? Ajá. ¿Los números de serie comienzan con una N? Ajá. ¿Hay un 71, 22, 4, 8 y un 5 al final? Así es. Gracias. Ahora veamos esto. Muy bien. Miren los números de serie. Comienza con una L. Hay un 47, 21, hay un 5, hay un 4, B, un 5, 7 y luego creo que hay una letra. ¿Es una D? Correcto. Es un billete de 20 dólares. Así es. Es increíble. Ahora me voy a fijar la venda y quiero que me observen con mucho cuidado porque esto es muy importante. Notarán que no hay cintas rotas, las cintas siguen justo sobre mis ojos, los medios dólares siguen encajados en las órbitas de los ojos. Muy bien. Muy bien. Esto sí que duele. Ay, vaya. Y quiero agradecerles haber sido un público magnífico. Glenn, ¿estás afirmando que las facultades de Ronald no son auténticas? Este es un tipo de magia que yo hago. Es una clase de magia bastante sofisticada. Es una variedad de magia del este de la India. Pero afirmo que los magos han sido capaces de conducir vendados durante muchos años y... Como quiera que lo llamen, visión de rayos X o como quieran llamarlo, yo creo que es magia. ¿Usted lo cree?